Para las ocho de la noche te quiero dormido, cuando chingados ya se casó el niño. ¡Oh, ma! ¡Otro ratillo, ma! No, vayas a acostar ya porque en la mañana va a la escuela. ¡Oh, ma! ¡Si me levanto, ma! ¡No, ma! ¡Ándale, ma! Cuando una buena madre dice, no, ahí está el mal padre para llevarte, la contraria. ¿Hora que tienen? ¿Por qué se pelean? Porque no se quiere dormir, ya le dije, mijo, hágale caso a su mamá. ¡Oh, pa, sí me voy a levantar! ¡Nomás otro ratillo, pa! Bueno, nomás otro rato, ¿eh? ¡Ya autorizón caliente, eh! Y en la mañana, ¿quién es la que batalla? ¡Nosotras! Ahí está el niño dormido. Todas las mujeres nos levantamos con un termómetro de amor. ¿A poco no para levantar a las criaturas? Empiezas a hablarle, buenos días. ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Ándale! Conforme pasa el tiempo, ¿se te va acabando? ¿Se te va bajando la temperatura de amor y de paciencia? Mijito, ya, eh, ya es hora. Ya levántate, mi amor, por favor. Otro chingazo de temperatura para abajo. ¿Cómo terminas? Bueno, con una chingada. ¿Te vas a levantar, sí o no? Por eso les dice uno, acuérdense temprano, cabrones, pero tan chingue, chingue. Hasta tu pinche ratito, vio. Así, óyete, por... ¿Dónde está el vato? El que autorizó que se acostara tarde. ¡Onta! O ya se largó a trabajar, o todavía sale todavía modorro. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Tan temprano y echando madres. En vez de que te levantes en el nombre sea de Dios. ¡Ohora está religioso! ¡Salió! Fíjate, y los vatos se desesperan más rápido que nosotras. El vato va y le habla. ¡Mijo, ándale ya! ¡Levántese, mijo! ¡Estoy hablando! ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Chinga! ¡Estoy hablando! Y uno allí, ¿verdad? Haciendo presión. ¿Qué te dije? Yo te dije que no sé. Por eso ahí voy. Espérate, tú también. En el pedir está el dar. ¡Vamos, cabrón! A ver. ¿Dónde está mi campeón? A ver. ¡Fórale, campeón, para arriba! A ver. Y le quitan la comisa y el huerco se lo vuelve a echar. ¡Mijito! ¡Ey! ¡Ya, güey! ¡Estoy hablando! ¿No te vas a levantar? ¡Ah, chinga, hombre! ¡Síguelo chiflando tu pinche huerco! ¡Y se va! O sea, sigue siendo la culpa tuya. No le tiene paciencia. Y eso es lo que andan celebrando los señores. La falta de paciencia. Yo por eso ahorita que todo el mundo... ¡Ay, el Día del Padre! Fíjate, ¿por qué no lo celebran con sus hijos? ¿Estaría bien? Oye, el Día del Padre, aquí están tus hijos. Todo el día. ¡Disfrútalos! Yo me voy a la chingada. Así debería de ser. ¿A poco no? Que los disfruten, que los disfruten. Pero no. ¡Jodidas las mujeres! Que el Día de las Madres lo único que te toca es ir a ver a tu niño bailar en la escuela. Que yo no sé si hay maestros, maestros. Ya, cambienle a su pedo. No, no se emociona. O sea, batallamos todo el año con el niño y te voy a irlo a ver bailar en tu festividad. O sea, buena cosa sería que te mandaran un recado. Por motivo del Día de las Madres, nos llevamos 10 días de excursión al niño. ¡Ándale! Hasta, agarra el mes, que excursione bien, mi hijo. ¿Verdad? Que aprenda. ¡Dora la exploradora! ¡Ándale! ¿Verdad? En vez de zorro, no te lo lleves. Zorro, te lo llevatelo de aquí. Zorro, llévatelo de aquí. Así estaría bien. Pero pues no. Te pueden ver al niño bailar. Ahí andas batallando. El vato todavía va a festejarte, te hace carne asada. O sea, ¿eso creen que es bueno para nosotras? No, señor. Yo no digo que no festejen. Pero gánenselo. La verdad es que estamos batallando tanto. ¿Por qué? Porque mira, ahorita, unos hasta están tomando. Fíjate, vinieron una cosa cultural. Porque el teatro es cultural. Y te lo prometo que aquí no deberían de vender cerveza ni nada a esas madres. Pero es la única razón para que el vato venga. Porque si nada más le dices, vamos a ver el show. Te voy a decir, por eso. ¿A qué hora se va a acabar esa madre? Todo les tensa. Todo les tensan los cabrones. Desde que les dices, tengo boletos para el teatro. ¿Y para cuándo? Para ahorita, vámonos. Ahorita. Ah, chinga. Yo quería estar en la casa. Es el único día que descanso. Sí, pero quiero ir por eso, güey. Yo qué te digo. O sea, ¿cuándo voy a estar en mi casa a disfrutarla? La estoy pagando de okis, cabrona. Ni vivo aquí, yo. Pinche perro me mordió. No me conoce. Así. Se pone de víctima. Venías allí en el coche y todos les aturde. Vienen en el coche y ahí viene. Y era el pinche trafical que hay. Y qué cabrón. Viene sentado en el pinche carro. Imagínate, si vinieras en peregrinación, allí sí cánsate, cabrón. Ay, un cenáforo. Pero oye, viene aplastado el vato con clima. A lo mejor tu carro tiene mejor clima que aquí, ¿verdad? Yo no sé. De veras voy a poner esa promoción. En la compra de un boleto se le regala un abanico porque se eche aire. Porque está bien caliente este pedo. ¿A poco no? Oye. Una disculpa, no crean que es cosa mía. Yo, la verdad, a mí me invitaron a estar en este teatro. Pero, pues, ¿qué hacemos? El año pasado tuvimos cinco funciones, muy calurientas también. Y dije, bueno, a lo mejor con lo que ganaron de las cinco funciones ponen el clima. Acaba de estar Franco Escamilla. Once funciones. Pero como el teatro lo manejan vatos, pues, ¿qué nos podemos esperar? Yo estaba viendo a mi compadre Franco que puso once funciones y hasta placa le dieron al cabrón. Le voy a decir, dona tu pinche placa para que arreglen, le perdió el techo. A mí me da miedo que se caiga esta madre. O sea, un abanico, aunque sea turbina de avión, así, echando aire para allá. Oye, imagínate, yo los veo aquí a todos, ¿verdad? Hasta, no sé, me siento en la iglesia. Es como cuando vas a la iglesia. ¿A poco no? Cuando te aburres, échate aire en la iglesia, ¿verdad? Así de cuando el padre está bien prendido dando el sermón y que no están cooperando mucho. Las limonas son pocas. Muy pocas. Cada día es menos. Y entonces, así, ¿verdad? Como de, pero tenemos calor, padre. Así, imagínate. Así igual, ¿verdad? Entonces, una disculpa. Esperemos que para el otro año, a ver si, a ver si. De hecho, voy a donar mi sueldo, yo creo, para que pongan esta madre. Porque, a su madre, ¿verdad? Si usted tiene calor, imagínese yo, las luces apuntando, mi amigo. O sea, pinches luces calientes, como de rosticería, ¿verdad? Así de los pollos. Deja tú, el pollo se cose, el marrano se echa a perder. No jodan. Imagínate, el otro había alusado de la cola, por donde querá, me están alusando. No, está cabrón. Y les dije, a ver si me ponen un abaniquillo. Ayer me pusieron un abaniquillo aquí, pero me dio cosa. Yo mucho aire y la gente lo volteamos. Échale el aire, aunque sea para allá. Se le voló la pestaña a una señora que estaba allí, ¿verdad? Pero le dije, sin pestaña, pero fresca, señora. Así tiene que ser, oye. Te digo, ay, anda uno. Te digo, ¿cómo lo convenciste que vinieras? Nada más, pues vamos. Al cabo, ahí te tomas una cerveza. Pues ándale, pues, vamos. Así. Es la única manera que te lo convenzas, ¿eh? Tomando, porque así son ellos. Deja tú. Como toman y toman y hay también pedos. Y es lo malo. Que te traen a veces nada más de conductor a decir nada. Para eso te sacan los cabrones. Por eso se ponen pedos. Habemos mujeres que no sabemos manejar. Yo no sé manejar, por ejemplo, el carro ese de cambios. Ese de transmisión manual. El estándar que le dicen. Yo no sé. Y ya te le dice uno al marido, deberías enseñarme. El vato, ¿cuándo chingados? Espérate, hay que conseguir otro carro. ¿Y por qué tu Mustang? No, pues, cállate el hocico. No, es un pinche monstruo, güey. No, o sea. Ahora está alterado mi carro. Cállate el hocico. Te matas a la chingada. Pero despacito. No es fácil, ¿entiendes? O sea, no es automático, güey. Eso tiene un pinche chiste. Si no le metes bien el cambio, te chingas el chirrión de los cambios. Y todo eso le va a afectar, ¿eh? Aparte, pues, yo ahorita le acabo de alterar también. Le puse más gruesa la capa ahí, pues, de la pared de fuego, ¿verdad? Para que no se sienta calor ahí del motor y todo el pedo. No, déjate consigo un bocho para que te enseñes. Así. Te ponen peros. Ya nada más están borrachos. Fíjate, y van manejando. ¿Dónde vean la de alcoholes? ¿A poco no? Las de los tránsitos, la antialcólica. Y de volada el vato se orilla. ¿Qué pasó? Este, crúzate de volada para acá. ¿De volada? Porque ahí está el de alcoholes. Pásate, llévatelo tú. Estás jodido. Yo no sé manejar este carro. No tiene ciencia. Este pedo está de volada. Ándale, pásate, pásate. Fíjate. Ya borracho. Le da la del instructor al cabrón. ¿A poco no? Oye, está toda nerviosa porque él se encargó de ponerte los nervios en la mente. Oye, te trepas al cabrón. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, aquí está. Tres pedales. Closh. Freno. Acelerador. Closh. Freno. Primera. Le sueltas y le aceleras. Y vámonos. Closh. O sea, le meto. No, escucha lo que te estoy diciendo. Closh. Mi cuello todo jodido. Y mi marido. Eh, te estoy diciendo. Con cuidado. Así se te ponen los bachos. Imagínate lo borracho. Escucha. Escucha. Es que despacito el pinche Closh. No seas brusca, cabruna. Todo lo haces brusco. ¿Por qué crees que duro tampoco? Porque te emocionas. Ahora resulta que yo soy la culpable de tu discusión, eretil, ridículo. Ya te pagó. No andar, echar el carro ya es ganancia. Te lo llevas. Ahí vas. Pasas ahí lo de los tránsitos. Víjate, uno nerviosa. Y el vato en vez de que se calle el hocico sigue jodiendo. Llegas ahí al antialcohólico, el tránsito. Buenas noches. ¿Alguna bebida que haya tomado? Y uno ni lo volteas a ver. No. ¿Me puedes soplar aquí? Víjate, ahí está el vato. Que te sopla el diablo, cabrón. Cállate el hocico. Chinga, chinga. ¿Tú también por qué le vas a soplar? No soplame a mí. Cállate el hocico. Y el tránsito se asoma. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Qué? Le voy a pedir que se baje de la unidad. A chinga, a chinga. ¿Por qué me voy a bajar, güey? ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿Por qué? Porque viene tomado, señor. Pero no vengo manejando, güey. ¿Eh? Soy responsable. Infracciona esta que no trae ni licencia. Fíjate. O sea, hijo de tu madre. ¿Cómo puede ser posible que él solo te mande a la chingada? O sea, logras convencer al tránsito. O sea, te deja ir. Porque hasta a veces tienes que echar mentiras para convencer y no que sea corrupto. Sino que ahí está uno con la inteligencia de mi mujer. Le voy a pedir, por favor. No, señora. Es que cómo se me puso el señor. O sea, ofender a una autoridad. Mi, escúcheme, por favor. Lo que pasa es que mi esposo, fíjate. Y en eso del esposo, o sea, lo hace largo. Porque está carburando tu rata mental. Así que chingado le digo. Es que él está malito. Él no está bien de sus facultades. De hecho, él toma medicamentos. Son crisis que le dan a él. O sea, de repente se cree Superman. El otro día se tiró de ahí del techo de la casa. Porque pensó que él era Superman. Y ahorita él se cree autoridad. ¿Verdad? Pero nada más le voy a pedir, señora. Contróleme a su loquito. Por favor. Porque esto es una falta de respeto a la autoridad. Y se paga con cárcel. No, no se preocupe, señor. Grafíate. Ya, sacate. Y todavía el otro. ¿Qué te dijo ese pendejo? Cállate, los hijos. Ahí hasta aprendes a acelerar y la chingada. Vámonos. Oye, el vato ya nada más te ve con seguridad. Y se le olvida que te iba dando las clases de manejo. Ahí van manejando y de repente el vato dormido. Roncando tan horrible. Porque de veras, si en su sano juicio roncan, borrachos dan miedo, cabrones, dan miedo. Unos ronquidos. A la chingada se le va a salir el intestino con la garganta este. Imagínate, de repente de ir dormido. Se levanta el vato. Se te queda viendo y tú, ¿qué pedo? Oye, escúchalo. El carro te lo pide a gritos. ¿Qué tienes, pinche marihuana? El carro no habla. Te pide el cambio. Pues lo acabas de comprar. ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿En qué cambio lo llevas? De aquí, de la palanca. Pues en el uno, en el que me dijiste. Hombre, ya. Te lo acabaste, el pinche carro. Eso hubieras dicho, cabrona. Que no querías apoyarme. Fíjate, o sea, te sigue pedorreando. En vez de un gracias, señor. ¿A dónde vamos? Ahora sí que a parar, como dicen, por ahí. Porque no, es una cosa que yo no sé por qué los vatos, en vez de ser agradecidos, te siguen mortificando. Ahorita empiezan las quejas. El vato no se aguanta a estar oyendo las verdades. Que no le sorprenda que ahorita su vato empieza. ¿A qué hora se va a acabar este pedo? Ya me dolió un chingo la cintura, la espalda. Aquí también incómodo los pinches asientos. A todo le va a encontrar, pero. Porque así son ellos. En cambio, nosotras. Seamos bien aguantadoras. Nos tenemos que aguantar todo. Hasta tener que discutir con el vato en silencio. Porque ya no puedes discutir a gusto gritando. Porque por los vecinos. Siempre tenemos vecinos chismosos, oye. Hasta parece que vivimos para los vecinos, oye. Tenemos los típicos vecinos que nada más no puedes gritarle al niño de. Cuidado, te vas a caer. Porque de repente sale. Todo bien. ¿Y a ti la vecina? Todo bien, escuché gritos. Sí, se iba a caer ese niño. Pero no le pasó nada. ¿Y por qué se iba a caer? Y se mete a tu casa. Ay, mi hijo, ten cuidado. Ay, qué bonita está la casa. En una parpadeada. Divisaron todo. Tendrán vista rayos X. Ya sabe cómo tiene su recámara, el baño, todo. Tenemos también los típicos vecinos fiesteros. Hijos de su madre. Yo tengo unos que... Ay, cabrón, deja tú las siestas. Todos los días en el fiesta. Yo digo que se meten a Google. Y ponen, ¿qué se celebra hoy en el mundo? Y lo festejan, no sé. Porque fiesta y fiesta y fiesta. Y se creen artistas. Pa' cabala de joder. Ora con las rocolas. Ay, tengo unas vecinas, pero bien pedotas ellas. Y luego con el marido igual. Cante y cante. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. Le cierras a la puerta y si oyen, le subes a toda la tele y se siguen oyendo. Pero se les doy un tic. Por si ustedes tienen también algún vecino, vecina así, hay que darles por su lado. Yo ya controlé a los míos. Cuando los oigo que están así, grite y grite. Si voy con un coraje de hijas de su chingada. Llego y me pongo a oírlas y digo, ¿quién sabe qué? Le digo, oye, nada más un comentario. Le digo, ya ves que yo también ando en esto. Cuida tu garganta. Tienes una voz tan maravillosa. A mí me dolería mucho, mucho. Me dolería que te lastimaras tus cuerdas. Porque las cuerdas se chingan y ya no se regeneran. Oye, mi vecina, ¿a poco sí? Bájale, bájale. Y le bajan, oye. Ya nada más, ya ni salgo. Ya nada más, cuidado con las cuerdas. Y ya le bajan a su pedo. Tienes que darle por su lado. También tenemos el típico vecino chavo ruco. ¿A poco no? Ese señor que ya está ruco el vato. Pero se cree chavito. Allá anda el ridículo en el gimnasio. Puro pellejo. Pero allá anda él. Así, las chichillas. ¿A poco no? Así como de perra lactando. Así ya, todas jodidas. Pero se enamoran. Los chavo rucos están enamorados de ellos mismos. Se paran en el espejo ahí con una méndiga, esa pesilla, no sé cómo chingos se llaman. Que están así, ahí están mirándose. Y tienen tiempo para sacar su celular para la selfie. Y todavía ponen aquí echándole chingazos. Sí, tantos chingazos que tienes tiempo para tomarte fotos. Ni sudor se le ve al cabrón donde está así, tomándose fotos. Se junta con puros muchachillos de 20, 19 años, por ahí. Y anda con viejas chiquillas. Oye, ¿pa' qué? A todos esos hombres, ¿verdad? Que les gustan las mujeres menores. Ay, oiga. No sea ridículo. A conforme sea la edad que tiene. O sea, porque mira, imagínate. Una de 20, los 20 son los 20. Trae toda la energía. Y imagínate la muchachilla, ¿eh? Echale chingazos. ¿Y usted ya todo bofo? Eh, imagínate, no. Y luego a veces aquello no reacciona. Para quedar mal, para ser ridículo. Mejor su vieja. Uno ya, ya le sabe. ¿A poco no ya? Ya uno ya así de, ay, hombre, este. A ver, fresa pa' acá, a ver. Así, pues, como ya traes ahí como pa' hacer omelette, le haces, y ya se levanta, ¿verdad? Dos, tres bombeadas, listo, servido. Ya me voy a la chingada. Sí, oye, en cambio la de 20, no. Súbete al ropero y tírate. Imagínate, o sea, no, no va a poder. Yo tengo un vecino, Che Borruco, que así es, oye. Y hace sus fiestas con pura chaviza. Hasta parece tardeada esa madre con puros huercos. Ahí está, deja tú. Quieres que no le pegan. Por más que te quieras sentir joven, la edad se lleva aquí y acá. Pero el cuerpo es el cuerpo. Y el cuerpo sí, se envejece. Esa es la verdad. Oye, mi vecino, Che Borruco, oye, 12 de la noche y está bailando música electrónica. Así, ándale. Para las 12 y media ya está el vato así, con su bebida en mano, así, nada más viendo bailar a los huercos, así. Y para que no nos digan que ya está aburrido, nomás le hace ¡Woo! ¡Woo, woo! Así, oye, me tocó verlo el otro día. Lo estaba observando. A lo mejor yo soy la vecina chismosa, que nomás está a ver qué chingos ve. Nunca me había puesto a pensarlo. Pero la verdad, oye, lo estaba yo viendo. Pues es que yo no tengo la culpa que esté enseguida de mí, oye. Y ahí se ve todo y luego tiene un patio así y yo veo para abajo. Yo estoy en el segundo piso y en mi cuarto y estoy así. Y mi marido, ¿qué chingos estás haciendo nada? Estoy aquí. Estoy checándome las uñas. Hasta me las acabé. Mira, de tanto estar chinga y chinga y por viborear al mendigo vecino, chavo ruco. Oye, pues ahí estaban en la fiesta todos los huercos, así, así. Y cuánta cosa. Oye, no se pusieron románticos. No sé qué niña puso ahí una canción de esas románticas de hora, ¿verdad? Muy modernas. El chavo ruco, ya pedo. Lo traicionó, ¿le da? Ya borracho, cátenlo, sí. Permítanme, les voy a poner una canción. Ahorita que estamos en el momento mágico. Esta era música. Quiero que lo escuchen, o sea. Ya, o sea, son canciones un poco pasadas, pero es otro pedo. Quiero que lo escuchen. Y los chavillos nomás, ahora sobres, va. Me hubiera gustado un chingo ver al coque cantando con el pirulí. Yo no sé aquí en Guadalajara qué signifique pirulí, pero en Monterrey pirulí es el pirulí. O sea, la pilinga, pues, es el pirulí. Cuando dijo eso el chavo ruco, yo abrí la ventana y le dijo, yo también me hubiera gustado. Pago por ver quién cante con el pirulí. Ah, huevo. Oye, imagínate, cantando con el pirulí. ¿A dónde vamos a parar? Ándale. O más romántico, la sentencia de amor nunca se olvida. Y para ser agudos, estirarle como globo. ¡Eh, ándale! Una cosa, pero nada más para que vean, los traiciona. Y yo sé que aquí hay muchos chavo ruco. Yo ya me considero chavo ruca, la verdad, porque a mí me gusta estar de moda, pero me fastidia. Yo tengo una hija adolescente de 12 años y ya me tiene hasta la madre con Maluma. Y luego, y que cuatro babies, y que estoy enamorado de cuatro babies. Le digo, mi hijita, ya, ma, es la onda, ma, lo amo. Le digo, ámame a mí, cabrona, que te mantengo. ¡Ay, qué bonito! ¡El aplauso para los vatos! Esa sí se la supieron, cabrones a huevo. Se trataba de insultar viejas, hasta Corito hicieron. ¡Qué niños cantores de Viena, ni qué la chingada! ¿Verdad? Todos los de Guanatos cantando bien a gusto. Fíjate nomás. Y todavía tienen el descarro de preguntarle a su vieja, ¿te gustó? Sí, baboso, cántamelo otra vez. Ya no, ya no, tú también. Era supongamos, nada más. Fíjate, y cosa increíble, los hombres tienen todo para hacer felices a su mujer, el problema es que son huevones. Ya no quieren batallar. De novia los hacías enojar porque el vato te rogaba. ¿A poco no? De novia nada más durabas dos minutos enojada y el vato, mi amor, ¿qué pasó, bebé? Nada, nada. Amor, amor, dime, amor. ¿Qué hice? No sé qué hice, pero perdóname, amas, cabrón. Se autoflagelaba el ridículo. De novios, de casados, no, de casados. Te da hueva enojarte con el vato. Tú sola te enojas, tú sola te contestas. Es la verdad, oye, pues sí, porque de veras puedes durar 15 días encabronada y no se da cuenta al vato hasta que le dices ya me voy a la chingada de la casa. Ahora, ¿por qué? Así, como de groma. ¿Cómo que por qué? Porque tengo 15 días encabronada contigo. Por eso, pues avísame yo que chingos vas a ver. ¿Cómo que no vas a saber? Tengo 15 días aventándote el plato de comida. Tengo 15 días que no dejo que me toques. 15 días que no te dirijo la palabra. ¿Verdad? Ah, por eso era todo el pedo. Pues por eso mismo ya me voy porque a ti te vale madre la relación y me voy a llevar a los niños que fue lo único bonito que salió de este. Vámonos a la chingada, niños. Ya te vas con las ganas de que el vato corre y te diga no, amor mío, no lo hagas. Me perdería en esta vida sin ti. ¡Anda! ¡Qué chingados! El vato si está sentado no se levanta. Nada más se está gritando. ¡Eh! Ya, hombre, ya, 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 ya. Te estoy hablando. Ustedes también, niños. ¿Qué le están haciendo caso a su mamá, hombre? ¡Ah, vieja chiflada, hombre! Te estoy hablando. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¿No estás viendo que yo estoy en el carro? Nomás cierra la pinche puerta, se va a salir el perro, fíjate, o sea, no le interesa que tú te vayas, le interesa al vato el perro que no se le salga hielo a corretear. Cosa increíble, los hombres tienen todo para hacer felices a su mujer, el problema es que son huevones, ya no quieren batallar. De novia los hacías enojar porque el vato te rogaba, ¿a poco no? De novia nomás durabas dos minutos enojada y el vato, mi amor, ¿qué pasó, bebé? Nada, nada, amor, amor, dime amor, ¿qué hice? No sé qué hice, pero perdóname, amas, cabrón, se autoflagelaba el ridículo. De novios, de casados, no, de casados, te da hueva enojarte con el vato, tú sola te enojas, tú sola te contestas. Es la verdad, oye, pues sí, porque de veras puedes durar 15 días encabronada y no se da cuenta al vato, hasta que le dices ya me voy a la chingada de la casa. Ahora, ¿por qué? Así, como de groma, como que, ¿por qué? Porque tengo 15 días encabronada contigo. Por eso, pues avísame yo que chingos, voy a saber. ¿Cómo que no vas a saber? Tengo 15 días aventándote el plato de comida. Tengo 15 días que no dejo que me toques, 15 días que no te dirijo la palabra. ¿Verdad? Ah, por eso era todo el pedo. Pues por eso mismo ya me voy porque a ti te vale madre la relación y me voy a llevar a los niños que fue lo único bonito que salió de este. Vámonos a la chingada, niños. Ya te vas con las ganas de que el vato corre y te diga no, amor mío, no lo hagas. Me perdería en esta vida sin ti. ¡Ándale! ¡Qué chingados! El vato si está sentado no se levanta. Nada más se está gritando. ¡Eh! Ya, hombre, ya, 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 ya. ¿Te estoy hablando? ¿Ustedes también, niños? ¿Qué le están haciendo caso a su mamá, hombre? ¡Ah, chingada, chiflada, hombre! ¡Te estoy hablando! ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¿No estás viendo que ya estoy en el carro? Nomás cierra la pinche puerta, se va a salir el perro, fíjate, o sea, no le interesa que tú te vayas. Le interesa al vato el perro que no se le salga y irlo a corretear. Las mujeres somos fáciles de que nos ganen. El problema es que no quieren los cabrones. Fíjate, de novios cómo te reconquistaban después de que te hacen encabronar. Así, tan fácil y tan sencillo, mi amor. Déjame, ya no quiero saber nada de ti. Ya me cansé. Amor, ¿quieres que me vaya? ¿Quieres que esto tan hermoso así termine? Yo no quisiera, pero ya, o sea, también me quiero a mí, me respeto. Y es demasiado estar sufriendo, o sea, por eso, mi amor, me voy. Me voy de ti. Me desaparezco de tu vida. No sin antes preguntarte algo. ¿Qué quieres? Quiero preguntarte ¿qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes allí? En la boca. ¿Qué es eso? ¿Acaso es una sonrisa? Con eso, con eso tienes, para pinche huerco. Sí sabes, cabrón, sabes lo que te amo. Así te ganó. No, ya de casa. ¿Qué chingados aunque le digas tú? Mira la sonrisa, se desapareció. Pues tú, ¿yo qué chingados le hago? ¿Eh? Tú, que estás bien amargada, cabrón, fíjate, te siguen chingando y te siguen diciendo. Así son. Digo, a mí el otro día me dijo un señor, oye, ¿te gustan las viejas? Yuridio, ¿qué? Digo, ¿por qué? Es que le tiran mucho a los vatos. No, hasta eso, me encantan los hombres, me fascinan. Lo que no me gustan son sus modos, la verdad. Oye, ¿qué buenos modos tienen? O sea, fíjate, yo trato de complacer a mi marido, ya voy a cumplir 10 años de casada con él y ay, cabrón, fíjate, el otro día me dijo, tengo una fantasía sexual. Digo, ¿y luego yo, ¿qué querés que haga? Quiero que me la complazcas. Digo, te has jodido, mira, placentora de fantasías. Resulta, ¿y qué quieres? Porque soy curiosa, ¿verdad? Digo, ¿qué quieres? Quiero que me bailes eróticamente, pero vestida de conejita. Digo, no, hombre, estás pero bien loco, rico, pero nomás estás ideando, de veras. Yo, morita, me voy a ver yo bailando eróticamente vestida de conejita, estás loco, mira, mira. ¿Y para cuándo sería? Porque yo trato de tenerlo contento a mi marido. Opa, ahora para mi cumple, preparé todo, no sin antes hablarle a mis amigas, ya ves que siempre le contamos a todas las amigas, pidiéndole su opinión. Le hablé a mi amiga la emocional, esa amiga que por todo llora. Le hablé y le dije, ¿cómo ves que quiere que le baile? Güey, ¿me estás oyendo? Sí, yo lo único que te puedo decir es que a mí me da mucho gusto. A mí me pone tan feliz. Ay, no, se está cortando. Ay, le colgué, esta me va a desanimar. Le hablé a mi amiga la religiosa, yo es que siempre tenemos una amiga religiosa, le hablé y me dijo, primeramente, Dios, todo te va a salir bien. Nada más dime a qué horas para meterte en oración. Vamos, cabrón. Le hablé a mi amiga la alcahueta, ya ves que siempre tenemos una amiga alcahueta. Le hablé y que me dice, sí, güey, a huevo, báilale y te grabas y lo subes al YouTube. ¿Víate? Pues, ¿qué me animo? Preparé todo, le mandé un WhatsApp a Rigoberto, Rigoberto, ahorita que llegues a la casa vas a encontrar los focos apagados, no los prendas, más bien siéntate en el sillón, ese que está junto a la veladora y los inciensos, que no eran inciensos porque no conseguí, pero puse aerolitos, ¿verdad? ese para los moscos, sirve que hay humadera y no hay zancudos, ¿verdad? Que ya mandé a pedir una dotación allá a Monterrey para el aeropuerto de aquí de Guadalajara, oye, está ingestado de zancudos la chingarera, llegué ayer, ¡hola! Como siete me tragué, ahora estoy pendiente, ahorita me voy a comprar una prueba de embarazo, no voy a estar yo ahí con zancuditos al rato, imagínate, en vez de pedos, la parvada de zancudos, no, está cabrón, oye, pues que le preparé todo, nomás lo vi que se sentó y le bailé lo más eróntico que yo pude, le puse play y bailé así. Te digo, ¿qué tienes, baboso? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Alto me duele la cabeza de rirme! ¿Y tú crees que yo lo hago para qué te ríe, digo, Bertón? ¡Ay, güey! Espérame, espérame, ¡ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Nomás si me... ¡No te puedo ni ver, cabrón! ¡Estás bien curada! ¿Por qué eres así, digo, verte conmigo? ¿Qué te pedí? Nomás si me... ¿Qué te pedí? Pues que te bailara erónticamente, decía, conejita, ¿no es lo que estás viendo? Por eso, pero era conejita de playboy. Pues dime, yo pensé que era de Pascua y me puse un mameluco que batallé de amadre para conseguir la remitalla. Hasta dientes me puso para que se viera real. Lo complací. A lo mejor no era lo que él deseaba, pero lo hice.